que pena señor, no le oigo bien lo que me está diciendo esta es la última que hacemos hoy ya, que ya vamos a cerrar, llegó a la hora precisa del cierre ay me disculpa señor, esta es la dirección de Colombia ya no recibimos nadie más llegue al tiempo cierran la puerta rápida antes de que alguien se meta buenas, ya estamos cerrando señor señor, no vamos a cajita nada acuérdense que cerramos a las 7 de la noche yo me tengo que ir pero espérate un momentico, terminemos esta cajita y ya, yo se que tu me pediste yo le pedí un momento para estudiar temprano hoy si, si, pero espérate un momentico, por favor, terminemos siempre es lo mismo es esto no esta supuestamente era la última acá acuérdense que yo le pedí permiso pero mira como esta la situación de difícil bueno, pero yo que sabe, ya de ser a mi, a señor de acuerdo entonces ahorita entra otro y es otro tranquila, tranquila, te vamos a atender al señor de la cajita esta ya quedo lista esta ya quedo lista esta ya está de crédito voy a hacer de crédito voy a hacer de crédito no te quiero ir ¿es otro? ¿pasado? ¿algo buenos días? ¿si? ¿con quién hablo? ¿cuál equipo? ¿cómo estás? no tengo información todavía no, todavía no ahorita te llama ¿ok? se me hizo tiempo ya también si, ya te llamas bueno ¿cuál es su nombre? si, Raúl Medina mira eh, ve con él pon la cajita aquí para que... porque quieres salir rápido pero estás ahí parado mirando lo que estoy haciendo termina de cerrar la cajita termina de cerrar la cajita ¿ya la paso? ve pegando a la cajita coloque el pin ahí por favor ¿está bien? ¿está bien? listo ¿está ok? si, perfectamente esta es la bolsita 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 se lo ponen acá eh, peso de 18 pero señor me dijo que era una cajita nada más no, no, si, si bueno ay, no por favor no, no que haces lo mismo no, pero es que se la tenemos que mandar separado tengo que mandar primero esta no, 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 no no importa, si, mandame la hace no, 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 señor, mire permítame un pico, espérate que ya me vino el otro tengo que mandarle esta tengo que hacerle una guía a esta y otra guía a esta permítame, yo termino con el señor ¿sí? ¿sí? es muy amable, yo me voy a llamar su tu tarjeta, ¿verdad? sí, señor ya me vinieron la bolsita muchas gracias pero señor, me dijo que era una cajita, señor ay, por dios aló señor, mire, le repito tengo que mandar hacer una guía para cada una quite esta, por favor, quítela quítela, señor señor, solamente la chiquita tengo que hacerle tengo que hacerle guía a esta y luego a esa espérese un momentico tenemos que hacer una por una ok déjenela aquí a un ladito mira, voy poniéndole cinta roja a esta aquí va en la cajita pequeña, señor ¿pero qué es esto? pero señor, usted me dijo que era una cajita señor señor señor, no puede poner eso ahí por favor señor señor, cuidado ponga la caja abajo señor, me hace un poco, señor señor usted me dijo que era una cajita no, pero este como estaba la puerta abierta no señor, lo que pasa es que estamos cerrando ya no le puedo atender sino una sola cajita, señor pero entonces, o la pequeñita o la grande no, pero con nada no señor, entonces, y eso va todo para un mismo lugar no no porque si va para un mismo lugar, meta todo en esa caja la chiquita va para Colombia, esta va para Nicaragua la otra es de Argentina y la otra va para Uruguay no, no, no señor no podemos no podemos, señor por favor, quité la caja que... señor ah pero señor señor, mire que, señor, ¿sabe qué? no puedo atenderlo, señor señor, no podemos atenderlo, señor pero... cero señor mire, señor no lo puedo atender vamos a cerrar, usted dijo que era una cajita, señor no lo puedo atender con todo eso lo voy a meter dentro de la caja, señor le voy a despachar a usted porque ya le dijimos que no podemos atenderlo, señor mire, coja su caja, señor señor señor, no puedo atenderlo, señor señor, no podemos atenderlo, por favor retírese bueno por favor, señor nosotros ya cerramos ya cerramos nosotros cerramos, señor le estábamos haciendo pues, un favor me enviando esta última cajita ella se enferma nosotros no podemos atender ya está cerrada la... la oficina no ya estamos cerrados por favor yo quiero que me manden mi carta no, es que ella... ella... ella tampoco vino ayer, ella se enferma yo no lo puedo atenderlo, no me puse sí yo quito